Y justo antes de ir con los datos que tenemos sobre el caso del coronel, recordarles que estamos ofreciendo una recompensa a quien nos ayude a encontrar a Simba. La recompensa es de 10 mil pesos para quien nos ayude a que Simba, nuestro felino, vuelva a las instalaciones de resorte media. El número para la información del lugar está en pantalla, 829-741-361, signo distintivo de Simba es que tiene las patitas traseras blancas de la rodilla hacia abajo, hasta las garras, que es cariñoso, juguetón, responde al nombre de Simba, es muy amigable, usted lo puede llamar, ponerle la manito y muy posiblemente él vaya donde usted si es que lo encuentra por ahí en la calle. La recompensa, repito, es de 10 mil pesos a quien nos ayude a dar con Simba. Ahora sí, vamos con los contenidos. Fin de semana y promete ser proteico porque este viernes cuando uno se disponía ya a desconectarse de todo, en fin, pues nos enteramos que Kiko Laquema o más bien la saga Kiko Laquema llegó a su fin. Sí, porque la policía dispuso de él. Sin embargo, yo tengo aquí algunas, estaba viendo las noticias y todo, los videos, la gente, y anoté algunas cosas que me parecieron dignas de mencionar en el tema Kiko Laquema. Y las voy a buscar aquí porque es como cuando tú ves los flechazos de todo y tú dices, un, esto, tan, tan, tal cosa, tan, tan. Miren, lo primero que yo voy a señalar, Kiko Laquema andaba solo o con una menor. Se dice que andaba con una menor en cuestión, pero después de la vez aquella que lo acorralaron también andaba supuestamente con una menor. Veo que andaba en un carro para nada ostentoso y llamativo. Una persona que supuestamente hasta le daba dinero a los políticos ha de ser una persona que no tiene problemas en andar en un vehículo de alta gama. Pero veo aquí que es un vehículo accesible, por así decir. Pero lo primero que nos llega cuando vemos las fílmicas es la reacción de la gente al enterarse que Kiko Laquema fue despachado al más allá. Y la gente, ¿qué dice? Bueno, la gente le prendió velones aquí Kiko Laquema, la gente lloró aquí Kiko Laquema y vi un video incluso en donde un primo de él le pregunta a la multitud cuántos aquí quieren Kiko Laquema. Todos en bulla alzan la mano. Ahora, la población, oigan esto, le está pidiendo a la policía de Cambita que los cuide tal como lo hacía Kiko Laquema. Porque según ellos, Kiko Laquema no se metía con gente seria. El problema de Kiko Laquema era básicamente con los rateros o con los delincuentes. La gente que roba celular, la gente que agrede al estudiante, en fin, ellos dicen que Kiko Laquema garantizaba la seguridad de Cambita y que la seguridad de Cambita se deterioró cuando Kiko Laquema se dio a la huida porque ya no podía hacer acto de presencia cada vez que un delincuente hacía de las suyas. Entonces, la gente está diciendo ahora, ustedes despacharon Kiko Laquema, pero entonces ahora le pedimos a ustedes que nos garanticen la seguridad que Kiko Laquema nos daba. Y ese factor es muy importante porque hay que recordarle a las autoridades un tema de historia política. que el basamento o la piedra esencial del gobierno es la garantía de seguridad para los individuos. Por lo tanto, si otro elemento, ante la falencia o incapacidad del Estado para garantizar seguridad al individuo, se la garantiza, entonces, no solo en términos prácticos, ese elemento será gobierno, sino que la gente lo verá como tal. Y al verlo como tal, dado que en el ser humano no hay espacio para una pleitesía doble, el vacío que deja el Estado clásico que no garantizó seguridad lo va a llenar entonces ese elemento, que sí se la está garantizando, en este caso, al pueblo de Cambita. Eso es muy delicado. Tuve que hacer una síntesis un poco filosófico-histórica, pero todo viene de ahí. El leviatán de Thomas Hobbes. Usted dirá, estás exagerando, Néodis, hablando de Kiko Laquema y de Thomas Hobbes al mismo tiempo. No, es que cuando yo veo a la gente diciéndole al gobierno, a las autoridades, que ahora, ya que despacharon a Kiko, tienen que garantizarle esa seguridad que él le daba a ellos, digo, hay peligro ahí, hay mucho peligro. Sin embargo, en este caso, a simple vista, hay cosas que despiertan mucha curiosidad. Y de eso vamos a hablar, porque vamos a darle seguimiento a este caso de Kiko Laquema. La gente lo despidió entre aplausos. Pero ahora, esa misma gente que lo despidió entre aplausos, teme. ¿Y qué teme? Teme a la inseguridad de Cambita. Están profetizando ellos que el vacío que dejó Kiko Laquema será aprovechado por los delincuentes para hacer de las suyas. Y eso es, o ese es más bien, el temor del pueblo de Cambita ahora. Resorte media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361 Kiko Laquema andaba solo. Y un individuo que anda solo, a pesar de ser el más buscado, es una persona que se siente confiada. ¿Y de quién confiaba Kiko Laquema? Si el testimonio de los propios habitantes de Cambita nos revela que Kiko Laquema tenía pugnas con otras bandas. O sea, él no andaba confiado de sus colegas que lo estaban protegiendo. No, con esa gente, según el pueblo de Cambita, él tenía choques y enfrentamientos, a pesar de ser el más importante de todos. Y a pesar de ser quizás el único que tenía el tacto de dejarse sentir como un ser servicial y útil de cara a su comunidad, suplantando incluso funciones que le corresponden al estado de bienestar, o a la función más bien, de bienestar del gobierno. Kiko Laquema andaba solo y confiado en un auto con dos armas de rigor. ¿Por qué no creerá usted ahora que él andaba con esas armas por seguridad? No, no, no. En una persona de ese perfil, andar con esa metralleta y esa pistola que se reveló, que ya es de conocimiento público, digo, eso es algo de rigor, eso es parte de su día a día. O sea, que Kiko Laquema estaba, yo diría que ocultándose, simplemente para guardar las formas. A Kiko Laquema no le estaba protegiendo el pueblo. A Kiko Laquema no lo estaban protegiendo otros capos. A Kiko Laquema lo estaba protegiendo un segmento de la policía en Cambita. Y digo un segmento porque es justo suponer que ante el calentón que se le dio a Kiko, no es verdad que cualquier policía iba a estar dispuesto a echarse esa cuapa arriba, por más dinero que se le pagase. Pero Kiko Laquema, incluso el vehículo en el cual él andaba, no se preocupó por andar en una jipeta que tuviera prestaciones de seguridad, más exigentes, por así decir. O sea, que Kiko Laquema andaba en buen dominicano chilling. Y eso me hace concluir que sí, que contaba con cierta protección. Pero contar con cierta protección internamente en Cambita. Y aquí voy con una especulación porque lo primero es algo como evidente, palpable. Usted puede llegar rápidamente a esa conclusión tras ver en qué vehículo andaba y todo eso. Y que no tenía una especie como de escolta, ni siquiera eso. Miren, para hacer eso, con toda seguridad se necesitaba una especie de cuerpo policial que no perteneciese al de Cambita. Si siguen saliendo los detalles en torno a cómo se dio con Kiko Laquema y cómo fue el asunto del intercambio, etcétera, en fin. No se asombre cuando se diga, y el cuerpo tal, élite, escuadrón tal. Claro, porque no se puede decir que la policía de Cambita estaba comprometida con Kiko. Pero sí se puede afirmar que una parte de ese estamento policial sí lo estaba. Lo suficiente como para lo siguiente. Dar la información. Muévete, que van por ti. O sea, él no necesitaba tener a todo el mundo ahí, no. Dos o tres, cuatro agentes que le dijeran, muévete, afirmativo, lloran contigo tal cosa, sal de ahí. O sea, alguien internamente en la policía que le informe en tiempo real a Kiko si dieron con él, por dónde andan, etcétera, eso era todo lo que él necesitaba. Y cuando ocurre eso, la manera en la que se suele dar con un individuo al que se está buscando, ya para llegar con él o con él hasta las últimas consecuencias, lo que se suele hacer es precisamente buscar un equipo externo que no comparta información con el equipo policial de la zona por el temor a que alguien en ese equipo interno le esté pasando informaciones a sus odichos. Ese cuadro, ese ritual no falla, siempre es así. Y para mí, esa es la explicación más sensata de por qué pasaron tres meses después del presidente lanzar el ultimátum público a raíz del comentario que hizo el colega Ramón Taventino. Pasaron tres meses para que se diese el desenlace que ya todos conocían y por lo tanto esperaban en este país. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. 829-741-361.